El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a la Fiscalía a descartar la solicitud de extradición de Ariel Martínez, conocido como el carpintero, tras reconocer un error en la investigación por lavado de activos que lo llevaría a purgar una condena en una cárcel del país norteamericano. Algunos familiares que sufrieron angustiosos momentos por este caso manifestaron que Ariel es un hombre trabajador y pide su libertad para que vuelva a la tranquilidad que le fue arrebatada por este grave error. Todo San Vicente del Caguán cuando lo capturaron estaba muy consternado, ¿qué pasó aquí? Es un hombre campesino trabajador que conocemos y ¿qué está pasando? La iglesia católica está conmovida, el sacerdote ha hecho marchas en este municipio, hemos tenido que hacer rifas, hacer colectas para poder sostener a Ariel. El fiscal dice que la célula de él fue suplantada, que es suplantamiento de identidad. El caso de Martínez no es el único de personas del común que han estado en la mira de las autoridades norteamericanas. Por este tipo de episodios han pasado un vendedor de plátanos, un capitán de aviación y una corredora de bolsa.